Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo una vez más Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amigos queridos, si uno se da una vuelta por distintas calles o centros comerciales Puede encontrar librerías Y no es extraño que algunas de esas librerías incluso se especialicen en temas de espiritualidad Esas librerías presentan una gran cantidad de material en forma de libros Imágenes, rituales, velas, aromas Algunas de esas imágenes son muy cercanas a nosotros Lo que uno puede encontrar en ese tipo de tiendas Muchas veces combina lo más clásico Como por ejemplo una imagen de la medalla milagrosa O una imagen del sagrado corazón Con otro tipo de cosas que realmente no tienen nada que ver con nuestra fe Pero que están ahí al lado Por ejemplo Junto a esas imágenes de la Virgen puede haber imágenes de supuestos ángeles Pero ponle unas comillas bien grandes a esos ángeles Porque en realidad son figuras de mujeres muchas veces semidesnudas, supersensuales A las cuales les ponen unas alas y se supone que eso es un ángel Junto a la Biblia te puedes encontrar otro tipo de materiales Por ejemplo una reedición del libro de los muertos Que era el libro clásico de la espiritualidad en el antiguo Egipto Junto a un sirio pascual te puedes encontrar un sirio de colores Que suelta unos aromas que van a limpiar tu casa de malas energías Entonces hay un revuelto, hay un revuelto tan grande de cosas Que a veces A veces la gente se confunde O a veces la gente quiere estar confundida Sirva eso de introducción para nuestro tema de hoy ¿Cómo distinguir lo que es realmente espiritualidad? La cosa es bastante compleja porque Además de este revuelto De materiales de toda clase También existe otra cosa que se llama guerra semántica Si ustedes entran por ejemplo al canal de videos En Youtube de este servidor Ese canal se llama Fray Nelson Ustedes ponen entre comillas la expresión guerra semántica Y ustedes encuentran ahí varias predicaciones sobre ese tema Antes de entrar de lleno en nuestra En nuestro tema de hoy Yo creo que conviene aclarar un poco sobre esto de guerra semántica A ver que llamamos guerra semántica Semántico es lo que tiene que ver con el significado de las palabras Y hablamos de una guerra En el sentido de que si yo empiezo a utilizar Tus mismas palabras Pero yo les voy cambiando poco a poco el significado Hay un momento en el que tú empiezas a utilizar Las mismas palabras que siempre usaste Pero ya no tienes tus ideas sino las mías Es decir que la guerra semántica Es un modo sutil Pero tremendamente eficaz De llegar A obtener lo que de otra manera Pues uno se pondría en guardia Vamos a dar un par de ejemplos Que son muy actuales Para que veamos Porque esto está sucediendo alrededor de nosotros Y porque es tan importante Nuestro tema de hoy Sobre la espiritualidad Sobre si es según el mundo o según Dios Tomemos la palabra meditación Soy lo suficientemente mayor Tengo un poco más de 50 años de edad Y yo me acuerdo que cuando yo era un joven La palabra meditación Se asociaba fundamentalmente Con las reflexiones Con los pensamientos Que tal vez Un sacerdote en un retiro espiritual O un libro de devoción Podía ofrecerte Las meditaciones Significaban dentro de ese esquema O en ese tiempo Significaban reflexiones Sobre la palabra de Dios O sobre las enseñanzas de la iglesia Entonces una meditación Es algo que partía de la palabra Y que quería educarnos En la palabra Pero poco a poco Se fue entrando Por todas partes Se fue entrando Y se fue divulgando Una espiritualidad De tipo orientalista De corte hinduista O de corte budista El hinduismo Nos dejó Y nos sigue inyectando Por todas partes Yoga El budismo Nos dejó Por todas partes Esta expresión De El budismo Zen Y en este momento Si tu buscas En internet Si tu pones la palabra Meditación O su correspondiente En inglés Y buscas Que fotos Que imágenes Aparecen Las imágenes Que aparecen Son de personas En posición de loto Son personas Que tienen su espalda Muy recta Y que están Tratando de dejar La mente vacía O sea Ya te das cuenta La tremenda diferencia Mientras que Por decir algo Guiándonos Por la edad mía Hace 30 Un poco más Hace 35 años Meditación Significaba Lo que brota De la palabra De Dios Ahora Meditación Es Saca de tu cabeza Saca de tu cabeza Toda palabra Y cuanto más Vacía Este tu cabeza Más perfecta Es tu meditación Tu puedes pasar Por los centenares De capítulos Que tiene la Biblia Y jamás Encontrarás Esa idea Nunca la Biblia Nunca La Biblia propone Que tu dejes La mente En blanco Nunca Esa idea Es completamente Ajena A nuestra fe Cristiana Y sin embargo La fuerza Cultural De la presencia De los maestros Yogis Así se llaman Los maestros De yoga La presencia Y la popularidad Y la difusión Por los medios De comunicación De alguien Como el Dalai Lama Ha hecho Que para muchas personas La palabra Meditación Signifique Básicamente Lo que significa En el budismo Es decir Nos desocuparon La palabra De su significado Y le inyectaron Otro significado Entonces Ya la palabra Meditación Ya no significa Lo que antes Quería decir Para nosotros Sino que La meditación Ya pasa A significar El término Budista Ese es un ejemplo Típico De lo que quiere decir Guerra semántica Eso quiere decir Que Una persona Que utiliza hoy La palabra Meditación Tiene que ser Muy cuidadosa Tiene que estar Muy despierta Porque Fácilmente Lo que le van a entender Sus oyentes Es que uno Les está invitando A que junten Los pulgares Con los dedos centrales Pongan la espalda recta Respiren profundamente Se concentren En el vacío Y por supuesto Nada de eso Es lo que una persona Como yo Quisiera proponerles A ustedes Pero ya la palabra Fue cambiada Fue transmutada La palabra Fue secuestrada Es otra expresión Que podríamos utilizar Lo mismo sucede Con otras palabras Que tienen que ver Con la religión O con la espiritualidad Tomemos por ejemplo La palabra Iluminación La palabra Iluminación Fue utilizada Por los cristianos Para describir El encuentro Maravilloso Con el logos Con la palabra Divina Con el evangelio Desde que me encontré Con Cristo Veo las cosas De otra manera Es decir Ahora empecé A ver Yo era ciego Y ahora veo La luz Ahora empecé A ver Ahora me di cuenta Porque he tenido Una experiencia De conversión Entonces En la antigüedad Cristiana La palabra Iluminación Estaba completamente Ligada A tres cosas A la predicación A la conversión Y sobre todo Al bautismo Tanto Que en algunos textos De antiguos Predicadores De la iglesia Los que llamamos Padres de la iglesia Cuando se habla De la iluminación Sin más A lo que se refieren Es a ese proceso Que culmina En el bautismo Esa es la iluminación Pero resulta Que la palabra Iluminación Ha cambiado También Su significado Hay autores Incluso Que se han dejado Se han dejado Ganar Por esa presión Cultural Y es muy lamentable Porque algunas De estas personas Son realmente Talentosas En su propio campo Un caso Un caso que a mí Me duele mucho Es el de un sacerdote Jesuita Ya fallecido Llamado Anthony de Melo Este sacerdote Cuyas obras Se divulgan No sólo en librerías Seculares Sino también En librerías Católicas Es parte De la confusión El hecho De que esto Sucede también En librerías Católicas Anthony de Melo Utiliza muchísimo La palabra Iluminación Pero la palabra Iluminación En el discurso De Anthony de Melo No significa La conversión No significa El encuentro Con Cristo Que dijo Yo soy la luz Del mundo No significa La recepción Provechosa Del sacramento Del bautismo No significa Nada de eso Resulta que La iluminación En el caso De Anthony de Melo Está ligada Más bien Como con el Descubrimiento De la paradoja De la existencia Lo extraña Que es la existencia Y lo absurdos Que somos Los seres humanos En nuestras pretensiones En nuestras búsquedas No es que El sentido De Anthony de Melo Sea específicamente Perverso O demoníaco O algo así Pero Es infinitamente Pobre Es terriblemente Pobre Porque si tú Vas a hablar De iluminación Solamente como El caer en cuenta De cuán Futil Cuán Vacía Es la búsqueda De tantos seres humanos Si descubrir eso Tú lo llamas Iluminación Pues todavía Estás A muchísimos Muchísimos Kilómetros De aquel Que es La luz del mundo De aquel Que es El que te permite Ver todo De una manera nueva O sea O sea que La palabra Iluminación Está prácticamente Perdida Por lo menos En ese contexto Cuando empezamos A perder Palabras Estamos perdiendo También la capacidad De expresar Nuestra fe Y por eso Hay muchas personas Que llegan A decir cosas Como Yo me considero Una persona Muy espiritual Pero yo no soy Religioso Mire ese lenguaje Yo soy espiritual Pero no soy religioso ¿Qué quieren decir Con eso? Para ellos La palabra Religión Que es otra De las palabras Secuestradas Significa La tiranía Institucional De las iglesias De los grupos Organizados Para ellos La religión Es la asociación De personas Que tienen Un mismo credo Y por eso Es algo sospechoso Porque detrás De eso Tiene que haber Intereses de grupo Pretensiones De dominación Intolerancia Y probablemente Agresividad Entonces Para ellos La religión Es una palabra Fastidiosa Mientras tanto La espiritualidad Tiene un sentido Diferente Entonces Ellos dicen Yo si soy espiritual Pero no soy religioso Normalmente Las personas Que tienen Esa clase De lenguaje Son personas Que están muy cerca De prácticas Como la meditación Trascendental O prácticas Como la Meditación Zen De la que Hemos hablado Hace unos minutos Es decir Personas Que consideran Que porque Hacen una pausa En su Acelerada Agenda Y en esa pausa Tratan de elevar Su pensamiento Simplemente Relajarse un poco Ya están por encima De ese Círculo Eterno De actividades Y de deseos En los que Nos mete El mundo Capitalista Bueno Podemos dejar Por aquí Esta larga Salió más larga De lo que yo pensaba Esta introducción Es para que nos demos cuenta Por qué es tan importante Ubicarse en estas materias La razón es Primero Porque hay una gran confusión Y segundo Porque una parte De esa confusión Es Expresamente Querida Expresamente Dirigida Lanzada Es decir Es una campaña Es algo que tiene Realmente Un propósito Y toda una Metodología Y eso es lo que Nosotros llamamos Guerra Semántica Bueno Dicho eso Entonces Hablemos un poco De qué quiere decir Espiritualidad Para este tipo De personas Cuando una persona Quizás En sus 20 En sus 30 Cuando una persona De esos años De edad De repente Empieza a buscar Algo ¿Qué es lo que busca? Esa es la pregunta Que nos vamos a hacer De manera que Para hablar De este tema Tenemos que plantearnos Cuál es el punto De partida Lo que vamos a hacer Ahora ¿Qué es? Pues vamos a plantear Primero Qué significa Espiritualidad Según el mundo A eso le dedicaremos Unos buenos minutos Y después hablaremos De qué significa Verdadera espiritualidad O lo que llamamos Espiritualidad Según Dios Y esa será La última parte De nuestra predicación Espiritualidad Según el mundo Primero Y luego Espiritualidad Según Dios Pero en ambos casos Vamos a Empezar Por donde Parece que hay que empezar Es decir Por el punto de partida ¿Cuál es el punto De partida Cuando nosotros Hablamos De espiritualidad Según el mundo El punto de partida Suele ser Una sensación De insatisfacción Un agotamiento Emocional O mental Una sensación Que puede rayar Incluso En el fastidio Es como Un darse cuenta De que Las cosas A las que uno Les está dando Tanto No le están Devolviendo Tanto Quienes han venido A otras predicaciones Quienes han Asistido A estas asambleas Seguramente Ya se han familiarizado Con una rueda De la que hemos Hablado Varias veces La rueda Es producir Consumir Y entretenerse Y definitivamente El mundo de hoy Parece que quisiera Apresarnos en eso Pero En otra predicación En la del tiempo Hablábamos Que eso no es solo De ahora También el faraón En Egipto Lo que quería era Meter a los hebreos En producir Consumir Y entretenerse Pero es una rueda Donde uno se marea Es una rueda Donde uno se fastidia Es una rueda Donde Si uno tiene Una cabeza pensante Tarde o temprano Uno empieza A preguntarse Cuál es el Propósito De todo eso O si tiene O no tiene Propósito Usted puede llegar A esa clase De inquietudes Usted puede formular Ese tipo de preguntas Por ejemplo Cuando usted Trabaja en una empresa Y usted se da cuenta Que Realmente Se está partiendo La espalda En su trabajo Por la empresa Pero luego Se da cuenta Que todo el dinero Que usted produce Solo en una mínima parte Llega a usted Y mientras tanto Usted está perdiendo Su pareja Usted está perdiendo Su familia Usted está perdiendo Su salud Y en ese momento Usted se pregunta Si realmente Es tan valioso Ese dinero Que a usted Le resulta tan caro Ese es un momento Donde una persona Siente como una grieta Y en esa grieta Empieza Lo que podríamos Llamar Una búsqueda espiritual Usted se pregunta Esto realmente Que propósito tiene A veces Esas grietas Llegan de una manera Violenta Un modo violento Es por ejemplo Cuando una persona Incluso joven Se encuentra Con una enfermedad Incurable A mi me sucedió eso No en mi propia carne Sino en un compañero De colegio Yo tenía Como muchos Hemos tenido En mis años De secundaria Yo tenía Unos compañeros Con los que éramos Especialmente amigos Y entre esos amigos Estaba un joven Del cual tengo Los mejores recuerdos De él Y de su hermosa familia Tengo bellos recuerdos Este joven Se llamaba Víctor Hugo Aparicio Y efectivamente Debo decir Que se llamaba Porque A la edad En la que muchos De nosotros Apenas empezábamos A considerarse Seriamente Que íbamos a hacer Con la vida Algo así como Que voy a estudiar Y ese tipo de cosas Este hombre Se encontró Con una noticia Terrible Fue la primera vez Que yo oí La palabra Lupus Este hombre Tenía lupus De manera que Cuando nosotros Llegamos A lo que En ese momento Empezó a llamarse Grado 11 Fuimos de las primeras Generaciones En las que ya No se decía Sexto de bachillerato Sino grado 11 Por eso Téngale miedo A una persona Que dice Sexto de bachillerato Usted pregúntele A su papá A su mamá Pregúntele ¿Cuándo hiciste Tu quinto de bachillerato? Si el papá Responde afirmativamente Ahí quedó Ya se sabe Más o menos De qué generación es Bueno yo fui De las primeras Generaciones Que tuvimos El famoso Grado 11 Cuando llegamos Al grado 11 Todos sabíamos Que nuestro Querido compañero De estudio Nuestro buen amigo Víctor Hugo Tenía esa enfermedad Y efectivamente Unos meses Después Él murió Claro Es tan anormal Es tan contrario A las leyes De la vida Que una persona Tan joven muera Que realmente Uno queda Cuestionado Y hasta cierto punto Fracturado Y eso te obliga A pensar Y si fuera yo Y si yo me muriera Es decir ¿Qué queda de mí? ¿Qué sentido tiene esto? Esa clase de preguntas Normalmente son las Que llevan a la gente A buscar La espiritualidad En sí mismas Esas preguntas Y esa insatisfacción Son una cosa buena Es decir Si tú comparas A los que yo llamo Esclavos felices ¿Quiénes son los esclavos felices? Son los que están Contentos en la rueda Producir Consumir Entretenerse Producir Consumir Entretenerse Y con una sonrisa estúpida Siguen produciendo Consumiendo Y entreteniéndose Esas personas Las que están metidas En la rueda Indudablemente Están en una condición Inferior Si los comparamos Con los que ya Empiezan a hacerse preguntas Y dicen Un momento ¿Cuál es el sentido De esto? Hay gente A la que estas preguntas Le llegan Muy pronto En la vida Curiosamente Cuanto más difícil Es una situación vital Más fácil Es que la persona Llegue a esas preguntas En este sentido Las personas Que pertenecen A un medio social Donde todo funciona Donde todos los miman Donde todos los quieren Donde todos Se los aprueban Tardan mucho más En madurar mentalmente Hasta hacerse Este tipo de cuestionamientos Las personas Que pasan Por pobreza Por carencia Por enfermedad Se ven como empujados Por la vida misma A preguntarse Esta clase de cosas Entonces El punto de partida Es ese No es un punto De partida malo Ni mucho menos La persona Que busca Mira La persona Busca un sentido La persona Puede buscar Y aquí es donde Empiezan los problemas Empieza a buscar Una especie De escape Es decir El mismo muchacho Que se pregunta Por el sentido De la vida Puede llevar Puede ser llevado Por esa inquietud Puede ser llevado A una actitud Renovada Seria Sabia Trascendente Ante la vida O puede por el contrario Tomar una actitud Más bien Como de Escape Y el escape Tiene muchos rostros El escape Son los vicios El escape También puede ser Por ejemplo La trivialidad Ese Mantenerse En el Ja 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 Que está en tantos chats Ustedes no tienen Por ahí entre sus amigos Gente que Cada tres frases Ja 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 Je 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 Cuando llega navidad Jo 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 Entonces Estas personas La trivialidad Es una forma De escape Es decir Es mantenerse Como en una Superficialidad Voluntaria Algo así como La vida es complicada Pero mientras tanto Si sabes que abrieron Otras hamburguesas No se donde La vida es complicada Pero si sabes que Tenemos paseo El otro fin de semana La vida es complicada Pero ya bailaste No se que Entonces la superficialidad Voluntaria Es una especie Es una especie Es una especie de escape En el que la persona Tal vez trata De mantenerse El cinismo También es otra forma De escape Entonces Lo que quiero decir Es que la crisis Inicial puede ser Buenísima Pero ninguna crisis Por sí misma Tiene la fuerza Suficiente Para llevarte A la sabiduría Como suelo decir Escriba esa frase Que le conviene Ninguna crisis Por sí sola Tiene la fuerza Para llevarte A una verdadera sabiduría Indudablemente Se necesita Más que eso Sobre todo Porque aún En los momentos De dificultad Hay cosas De las que Uno no quiere Desprenderse Aún en los momentos De dificultad Uno tiene un ego Que uno quiere Proteger Aún en los momentos De dificultad Uno tiene Su propia soberbia Tiene mentiras Que le resultan Cómodas Como cobijas En las cuales Uno quiere arroparse O sea que La crisis Por sí sola No necesariamente Da fruto Concretamente Si la persona Está en ese momento De cuestionamiento En ese momento De crisis Pero su crisis Le lleva Por ejemplo A escaparse A un escapismo O le lleva Simplemente A buscar Un cierto modo De poder Entonces Ahí entramos En la espiritualidad Según el mundo Efectivamente Hay personas Que se preguntan Bueno Ya más o menos He entendido Como funciona El mundo Me doy cuenta Que no es fácil Obtener las cosas Y quisiera saber Si existen Atajos Si existen Escaleras Que me lleven Más rápidamente A donde yo quiero llegar Hace poco Bueno hace unos meses Unos amigos En Santa Cruz De la Sierra En Bolivia Me comentaban Sobre eso La historia Proviene de un hombre Gracias a Dios Bastante católico De cerca De unos Treinta años De edad O una cosa así Una de estas personas Que tiene su hogar Y está luchando mucho Y está trabajando Con muchas ganas Para obtener Lo que quiere en la vida Y resulta que Claro No es fácil No es fácil Balancear tantas cosas La relación con la esposa La educación de los hijos Los gastos constantes Cuidar la salud Y encima de todo eso Es muy importante No engordarse Sería terrible engordarse Entonces La persona está luchando Con todo eso A ver como hago No me engordo Como sano Pero al mismo tiempo Hago deporte Pero cuido a mis hijos Pero tengo una buena relación Con la esposa Y además quisiera subir En el trabajo Muchas personas Tienen todas esas realidades Que les bailan En la cabeza Todo el tiempo Y estando en ese deseo De ascender De mejorar su vida Se le acerca A un amigo Y le dice Te tengo una invitación Muy especial A una comida A una comida Bueno Bueno vamos a una comida Pues resulta que la comida Era en uno de los mejores Restaurantes de la ciudad Curiosamente en la comida No había ninguna dama Todos eran señores Todos eran hombres Sumamente bien vestidos Hombres con muchísimo dinero Conocidos en la ciudad Por su gran poder y economía Y con otra característica en común Todos mazones En este momento Y desde hace tiempo La masonería Está tratando de penetrar Pues muchas instituciones Y entre otras La capa empresarial La zona empresarial En muchos países También por ejemplo En Bolivia Sabemos que en Bolivia El departamento Que es industrial Y el que es el motor En cierto sentido Económico De todo el país Es Santa Cruz Entonces imagínate Este hombre Que tiene insatisfacciones Que tiene preguntas Que tiene cuestionamientos Y le llega un amigo Y le dice Te invito a este lugar Una súper Súper cena Deliciosa Súper costosa Pero tú eres el invitado De honor Por supuesto Tú no te preocupes Por eso Y lo importante Y lo que quería Era que conocieras Al señor tal Al señor tal Al señor tal Y al señor tal Todos ellos mazones Y por supuesto Lo que quieren es Reclutar a este hombre En quien ven Una gran capacidad De ascenso Una gran ambición En cierto sentido Quieren reclutarlo Para ascender Entonces ¿Qué es lo que estamos Diciendo en este momento? Que la mayor parte De nosotros Seres humanos Llegamos a momentos De descontento Y que en esos momentos De descontento Es donde uno está dispuesto A dar ciertos pasos O a hacer ciertas concesiones Y es en esos momentos Donde llegan Estas voces de sirena Es en esos momentos Donde llega Este lenguaje Que puede Que puede atraerte realmente Y hacia donde te atrae La característica Fundamental De la espiritualidad Según el mundo Esto también Para sus apuntes La característica Fundamental Es que está Centrada En el yo La diferencia Si tú quieres Quedarte con una sola Frase De toda esta predicación En donde vamos A mencionar Y ya estamos Mencionando tantas cosas Quédate solo Con esta frase La espiritualidad Según el mundo Está centrada En el yo Mientras que la espiritualidad Según Dios Está centrada En su reino Y en su gloria Que ciertamente Es mucho mejor Que lo que nosotros Podemos Siquiera imaginar O desear Entonces El centro De la espiritualidad Mundana La espiritualidad Según el mundo En el fondo Es el yo ¿Cómo se manifiesta esto? Se manifiesta Como respuesta A lo que yo necesito Obtención De mis metas Y sobre todo El no tener Que renunciar A lo que yo No quiero renunciar Porque Toda la espiritualidad Según Dios Lo vamos a ver En unos minutos Toda la espiritualidad Según Dios Siempre empieza Con la claridad Con la que empieza El evangelio Según San Marcos Convertíos Y creed La buena nueva Es decir Toda verdadera Espiritualidad Cristiana Siempre Tiene la palabra Conversión Y la palabra Conversión Es la palabra Incómoda Para mi ego Porque la palabra Conversión Significa Que yo si me equivoqué Que hay cosas Que hice mal Que yo no soy Tan bueno Ni tan inteligente Ni tan limpio Ni tan astuto Ni tan buen líder Como yo creía Que era Entonces La espiritualidad Mundana Conquista corazones Básicamente poniéndose Al servicio Del yo Eso es lo típico De la espiritualidad Mundana Eso quiere decir Por una parte Complacerte En tus necesidades Y en tus gustos Pero por otra parte Y esto es lo más Importante Que no tengas Que renunciar A lo que no quieres Renunciar Entonces La espiritualidad Mundana Lo que hace Es evitar A toda costa La palabra Conversión Y por eso Te pueden prometer Todo lo que quieran En sus infinitas versiones Porque las versiones Son infinitas Te pueden prometer Experiencias místicas Te pueden prometer Éxito en los negocios Te pueden prometer Paz en tus ondas cerebrales Te pueden prometer Armonía con el universo Te pueden prometer Eficacia en el trabajo Recuperación de tu salud Mira Cualquier cosa Te pueden prometer Pero el centro En cualquier caso Es el yo El centro Es lo que tú En el fondo Quieres Y lo que tú No quieres soltar Esa es la característica Fundamental De la espiritualidad Mundana La espiritualidad Mundana Por eso Tiene siempre La estructura De un secreto Ustedes se acuerdan Eso llega por oleadas Ustedes se acuerdan Que hace unos pocos años Estaba vendiendo mucho Precisamente una obra Que se llamaba así El secreto Lo típico Lo típico de la espiritualidad Mundana Es el uso De lo esotérico Lo arcano Lo que siempre Ha estado oculto Pero ahora yo te lo voy a decir Lo que el Vaticano No quiere que tú sepas Pero yo si te lo voy a contar Nadie lo ha dicho Porque no les conviene Pero yo si te lo voy a decir Ese es el estilo De la espiritualidad Mundana ¿Por qué es Con natural A la espiritualidad Mundana El secreto? Porque el secreto Se supone que es La ventaja Que tú vas a tener Evidentemente Si hay un secreto Para tener éxito En la vida Y los dos lo sabemos Pues los dos Seguimos compitiendo Pero si hay un secreto Para triunfar En la vida Y ese secreto Yo lo sé Y tú no lo sabes Ahora Yo tengo Ventaja Por eso Toda espiritualidad Mundana Funciona En la lógica De que Aquí tengo una pequeña lista En la lógica De En la lógica De lo ancestral Lo indigenista Lo cósmico Lo místico Lo cabalístico Lo rosacrucista Lo espiritista En cualquier caso La palabra Que te quieran poner Lo que te están diciendo Es Usted puede tener Una ventaja Significativa Sobre aquellas personas Que no conocen eso Que no conocen esto De manera que Es una venta En el fondo La espiritualidad mundana Es una venta Tiene la estructura De una venta Porque lo que quiere Es que tú logres Para tu propio provecho Para tu propia satisfacción Para tus propios resultados Tú logres algo Que nadie más tiene Ahí por cierto Hay una enorme diferencia Con lo que propone Por ejemplo Nuestro señor Jesucristo Aquí conviene Recordar la diferencia Entre dos palabras Que suenan Casi igual La palabra Eso Con ese Esotérico Y la palabra Exo Exotérico Lo esotérico Es aquello Que se supone Que debe quedar Guardado Como un secreto Y el esoterismo Es la actitud Filosófica O religiosa De aquellos Que comparten Un mismo secreto Usted lo sabe Yo lo sé Nadie más lo sabe Usted y yo Tenemos ventajas Sobre todos los demás Este es el estilo De una cantidad De ofertas Que precisamente Por ser múltiples Lo pueden Desorientar a uno Pero detrás De todos esos disfraces Está exactamente La misma bestia Entonces Te presentan Por ejemplo El Rosacrucismo Los secretos Del antiguo Egipto Te presentan La Gnosis Estrategias Para vencer En la vida Jesucristo El gran iluminado Las utilizó Mahoma también Buda llegó a ellos Todos ellos Son los iluminados Ahora usted También puede ser Iluminado Entonces Esos son Los secretos Y la gente Quiere tener secretos Porque la gente Quiere tener un plus La gente Quiere tener Un algo Que les permita Sobresalir En un mundo Competitivo Y en buena parte Injusto Si usted Por ejemplo Está en el mundo De los negocios Y todos De alguna manera Pertenecemos a ese mundo Si usted está En el mundo De los negocios Si usted está En el mundo Comercial Usted sabe Lo que esto Significa Imagínese Que un compañero Suyo Está vendiendo Un 150% En comparación Con lo que usted Vende Usted inmediatamente Se pregunta Cuál es su secreto O sea Cómo lo logra Qué es lo que hace Usted quiere saber Cuál es el secreto Entonces La espiritualidad mundana Está montada Siempre Sobre Esas Tres ideas El culto Al yo El culto A lo secreto Y el criterio De la venta Es una venta Usted está Comprando Para obtener Algo Que es Absolutamente Maravilloso Entonces Si usted lo mira Desde este ángulo Usted se da cuenta Que la espiritualidad mundana No se refiere Únicamente a religiones Se refiere a todo ese tipo De sociedades secretas Precisamente Se llaman así Sociedades secretas ¿De dónde surgió La masonería? Pues podríamos hacer Un recuento histórico Pero lo que aquí interesa Es la mentalidad La mentalidad De la masonería ¿Cuál es? Nosotros Hemos estudiado Ciertas Claves Y podemos Mover Detrás de Bambalinas Podemos mover Hilos Para lograr Nuestros resultados De manera que Ese es Un mundo cerrado Es un mundo ¿Un mundo qué? Un mundo secreto De lo que se trata Es de eso De que tú Tengas claves Que son las que te van A permitir ganar Pero esas claves No son gratuitas Esas claves Te cuestan algo Tú tienes que dar algo Por eso También hay Hay ritos De iniciación Por eso Hay cuotas Que hay que pagar Por eso Hay gastos Que hay que hacer Si yo me pusiera A hacer aquí La lista Vamos a hacer Una lista Parcial Subrayo la palabra Parcial Una lista parcial De lugares De lugares Donde se cultiva Ustedes seguramente Han visto El espectacular Edificio Que tiene La cienciología Sobre la avenida Calle 100 Aquí en Bogotá Ellos siempre Llegan pisando fuerte Ellos siempre Llegan con Grandes salas De exposición Ellos siempre Llegan Con ese criterio De que Mire Usted quiere seguir En su vida Mediocre Ganando Una tercera O una quinta Parte de lo que Usted sabe Que se merece Usted quiere Seguir siendo Despreciado Y quiere seguir Siendo de los menos O usted quiere Descubrir una O dos cosas Que le pueden Servir Muchísimo Entonces la Cienciología Tiene también Esa estructura La nueva era En todas sus Expresiones Tiene la estructura De este tipo De espiritualidad Mundana Efectivamente De lo que se trata En la nueva era Es de eso De lo que se trata Es de que usted Adquiere un plus La extraordinaria Difusión Del yoga Tiene exactamente Esa misma estructura En nuestro mundo De lo que se trata Una vez más Es de usted Va a tener Todas estas ventajas Usted va a lograr Todo esto Y por supuesto Eso significa mucho Varios de ustedes Queridos amigos Saben que yo estoy Suscrito A un sistema De conocimiento Que es gratuito Y que se llama Quora La inmensa mayoría De las opiniones Que aparecen en Quora Son Distintas Y a veces Con frecuencia Opuestas A nuestra iglesia Católica Yo no recomiendo Ese lugar Ese servicio De internet Que se llama Quora No lo recomiendo Para formarse Como cristiano Católico Claro que no Casi todo lo que sale De Dios Es en contra de Dios En contra de la iglesia Yo lo utilizo Como lugar de entrenamiento Para mi es un gimnasio Es un gimnasio Porque todo el tiempo Estoy viendo ataques Pero también Se pueden aprender Cosas útiles Es especialmente En lo que tiene Que ver con Las fronteras De la ciencia Hay gente Que es realmente Muy buena Para dar explicaciones En Quora ¿Por qué mencioné Aquí Quora? Porque una de las secciones Que tiene Quora Se parece a un servicio Como el famoso Reddit Que varios de ustedes También conocen Una de las áreas O uno de los departamentos Dentro de Quora Es lo que ellos llaman Filosofía De la vida cotidiana Y entonces En esa sección De filosofía Aparece con alguna Frecuencia esta pregunta ¿Cuáles son las 10 cosas Más importantes Que yo debo practicar Para tener éxito? ¿Qué 5 consejos Le daría a usted A su hijo? ¿Qué le hubiera gustado Saber a los 20 años Y usted ahora Tiene 40 o 50? Todos son consejos De vida Yo miro muchos De esos consejos De vida Porque muchas veces Esos consejos De vida son evangelios Entre comillas evangelios Evangelios paralelos A lo que yo mismo Como testigo de Jesucristo Quiero predicar Es decir Eso se llama Conocer la competencia Entonces yo quiero Conocer la competencia Y me llama la atención Como en mucho más De la mitad De esas secciones Donde se dan consejos De vida Ellos dicen Lo mejor que usted Puede hacer El mejor consejo Que le puede dar Es practique meditación Practique meditación Practique meditación Es decir La meditación Y los que Te dan ese consejo Luego explican por qué La meditación Cambió mi vida La meditación Hizo mi mente clara La meditación Hizo que Nunca más Me volviera a pinchar La meditación Bueno Hace maravillas La meditación Es una cosa Me bajó los impuestos Hizo de todo La meditación Eso ¿Qué significa? Eso significa Una ventaja Eso significa Un secreto Aquí te comparto Un secreto Entonces Resumiendo La espiritualidad Mundana ¿Qué es? Es una Respuesta Que se pretende Dar A la sensación De fastidio O de límite Que muchas veces Tenemos frente a nuestra Vida Porque todos Pasamos por sensaciones De límite Frente a nuestra Vida Porque todos Alguna vez Sentimos Oiga la vida Debería ser más Que esto Que yo estoy viviendo O sea Una persona Por ejemplo Una persona casada Una persona casada Dice Bueno sí O sea Ya sé Lo que es tener Un esposo Tener una esposa Ya sé El cuento De la sexualidad Ya me lo sé El cuento De tener un hijo Ya sé El cuento De comprar tecnología Ya lo sé El cuento De ir de vacaciones Ya lo sé Pero esta vida No sé No le encuentro sabor No le encuentro sentido Entonces La espiritualidad mundana Es un tipo De respuesta A esa necesidad Pero es una respuesta Que acaricia tu yo Es una respuesta Que por eso Resulta tan engañosa Porque acaricia Tu yo Y a base De secretos Te mantiene En esa búsqueda De lo trascendente Pero únicamente Quedándote En lo puramente Finito En lo puramente Creado La espiritualidad Así entendida Tiene O sea La espiritualidad mundana Tiene Dos características Con las que vamos A terminar esta sección Y nos vamos A la espiritualidad Según la revelación Bíblica Y según nuestro Señor Jesucristo Como esta espiritualidad Tiene una estructura De escape Y de abstracción Muchas Muchas veces Esta espiritualidad Se presenta Como contraria A la materia En el fondo Tiene una guerra Contra la materia No es una guerra Abierta usualmente No se toleraría No sería bien aceptada Si fuera así Pero es una guerra Contra la materia Por ejemplo Por desprecio al cuerpo Es absolutamente Escandaloso El número de católicos Que no le ven ningún problema A creer en la resurrección Y creer en la reencarnación Lunes, miércoles y viernes Resucitaré Martes, jueves y sábado Reencarnaré No tienen ningún problema Es decir Eso no le hace ningún problema Es decir Con cara gano Con sello no pierdo Con resurrección gano Con reencarnación Esto ¿Cómo es? Se devuelve el odómetro a cero De manera que De todas maneras Me sirve Esa manera de pensar Esa manera de pensar ¿Qué está demostrando? La gente no se da cuenta De que la reencarnación Es un desprecio al cuerpo Porque ¿Qué significa La reencarnación? Significa que mi verdadero yo No es mi cuerpo Que mi cuerpo No es mi yo Es decir Que el cuerpo Es como ropa Que yo me quito Y me pongo otra ropa Ropa de sapos Y me porté mal Ropa de príncipes Y me porté bien Esa es la lógica De la reencarnación Entonces La reencarnación Supone odio al cuerpo Este dato es importante Todas las doctrinas Nósticas Pasan por el desprecio Al cuerpo Desprecio Que en ciertas circunstancias Significa Predicar la reencarnación Desprecio Que en otras circunstancias Significa Un ascetismo Absurdo Desprecio Que en otras circunstancias Significa Que al cuerpo Se le puede dar Lo que pida Porque eso no importa Es como un niño caprichoso Y lo que pida el niño Que importa Lo que pida el niño Entonces Las doctrinas De tipo gnóstico Las doctrinas De esta espiritualidad Mundana Siempre tienen Un desprecio Hacia lo corporal Y un desprecio Hacia lo material Muy por el contrario La espiritualidad cristiana Sabe que el cuerpo Es precioso Y porque sabe Que el cuerpo Es precioso Se atreve a decir Cosas como Que tu cuerpo Es templo Y como que tu cuerpo No es un juguete Y como que tu cuerpo No puede ser vendido Y como que tu cuerpo No está para arriendo Ni para uso Simplemente Y sobre todo La frase Más anti Gnóstica De todo el credo Es Creemos En la resurrección De la carne Entonces La El estilo Gnóstico El estilo Nueva era La espiritualidad Mundana Todo eso Hay que saber Conectarlo Siempre implica Un tipo de desprecio Al cuerpo Para nosotros El sacramento Por excelencia Es el sacramento Del cuerpo Y lo que queremos Lo que siempre ha pedido La iglesia Más allá de las confusiones Actuales Lo que siempre ha pedido Es que nuestra realidad Corporal Este tan pura Como sea posible Para recibir Al que es puro En las iglesias Cristianas Ortodoxas Que tienen verdadera Eucaristía Como nosotros Cuando se va a dar La sagrada comunión Lo que se dice Es exactamente eso Lo santo Para los santos Eso es lo que significa Esa es la espiritualidad Cristiana Esa es la eucaristía La eucaristía No se recibe De cualquier manera Es el cuerpo Porque en el cuerpo De Cristo Se recapitula El universo La creación entera En su victoria Es el cuerpo De Jesús En la eucaristía Por eso Lo máximo Que tenemos Lo más bello Que tenemos Lo más grande Que tenemos Es la eucaristía En el gnosticismo En el rosacrucismo En la masonería En la cienciología En cualquiera De las expresiones De la espiritualidad mundana Que es lo más grande Lo más grande Es la idea Gnosis significa Conocimiento Lo más grande Es la idea Que me va a dar La victoria La idea Que me va a dar La ventaja La idea Que me va a dar El poder En la espiritualidad mundana Lo más grande Es siempre una idea Una simple idea Y por eso El universo material No cuenta Mientras que Para nosotros Los dos misterios Excelsos son La encarnación Caijólogo Sarseguéneto El verbo Se hizo carne El verbo Se hizo carne Eso es Eso es lo más bello Y postrarse Ante el pesebre Y ver al Dios Humanado Dios en nuestra carne Y luego Nuestra carne En Dios Nuestra carne Transida De espíritu De gloria Nuestra carne Llena De la fuerza Del altísimo Esos son Los dos grandes Misterios La encarnación Y la resurrección Todo eso Se destruye Con la reencarnación La reencarnación Convierte tu cuerpo En un trapo más Que si te quedó Sucio Y no lograste Limpiarlo En esta vida Ya habrá tiempo Para eso Hay hartas reencarnaciones Tranquilo Que no No os preocupéis Ya queda Otra reencarnación Ya no hay ningún problema No es cosa Que te deba Preocupar tanto Entonces La espiritualidad mundana Siempre supone Alguna forma De desprecio A lo corporal Y a lo material Solo una genuina Esto es una gran paradoja Solo una genuina espiritualidad Toma en serio El cuerpo Y por eso Solo la espiritualidad Cristiana Valora Lo que podría parecer Contradictorio Y de hecho Es contradictorio En otras religiones El don de la virginidad Y el don del matrimonio El gran San Agustín Predicó Con una elocuencia Inigualable Sobre el don De aquellos Que se consagran En virginidad A Dios Y predicó De bono conyugali El bien Del matrimonio Esa predicación Tiene Es decir Que para nosotros La virginidad Experimentada Por Cristo Vivida en su plenitud Por Cristo Por la Santísima Virgen Por tantos santos Y santas Es expresión De la santidad Del cuerpo Y el matrimonio Que por supuesto Tiene uso del sexo Pues no es Expresión de suciedad Es expresión De santidad Porque como es El matrimonio En nuestra mentalidad En una verdadera Espiritualidad cristiana Como es el matrimonio Es entrega Y esa es la hermosura De un verdadero noviazgo Es la hermosura De un verdadero matrimonio Porque Ese hombre Que se junta A una mujer Ya bastante usadita Ya bastante 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 usadita Bien bien usadita Pero harto Ese hombre Que se junta A esa mujer Sabe que está recibiendo En el fondo muy poco Pero el hombre Que se une A esa mujer Que le está diciendo Con sus ojos Con su sonrisa Con sus lágrimas Con su abrazo Con su aroma Con sus besos Le está diciendo Me reservé para ti Ah Esa es otra situación Esa si es la mujer Esa si es Eso es recibir El tesoro Atención Señoras y señores Con ustedes El tesoro El tesoro Es eso Es la maravilla Del hombre Que se entrega así Por eso Una cultura Abusiva De la mujer Absolutamente Explotadora De la mujer Le exigía Le exigía virginidad A la mujer Mientras que el hombre Si tenía que tener Todo tipo de experiencias Esa no es la espiritualidad Cristiana La espiritualidad cristiana Es santidad Para el cuerpo de ella Por supuesto Pero santidad Para el cuerpo De él también Y esa es la unión De la cual Dice la carta A los hebreos Que no haya mancha Ni pecado En el lecho nupcial Porque el lecho nupcial Es comparado A un altar Oiga eso El lecho nupcial Lo compara la carta A los hebreos A un altar Y porque es un altar Porque resulta Que ese hombre Enamorado Feliz Que se siente amado Ese hombre Está recibiendo A esa mujer Que sabe Esta no es Cualquiera Esta es Una joya preciosa Que hermosura La que está aquí En mi cama Y eso es lo que Ella siente de él Entonces En esa mutua entrega Que es lo que Hay Hay verdaderamente Una ofrenda Cada uno Se está ofreciendo Al otro Y eso que significa Como decía hermosamente Una señora De las buenas Predicadoras Que yo he conocido Una señora Que predicaba En los encuentros De promoción juvenil Esta señora Que buen recuerdo Repito Tengo de ella Pues claro Todo lo que es Trabajar con jóvenes Siempre salen Preguntas incómodas Y en algún momento Alguien habló De si en el matrimonio De que como era eso De perder La virginidad En el matrimonio Y esta mujer Que me parece De las señoras Lindas De esas que tienen Su cabeza Iluminada Verdaderamente Por Jesucristo Ella con una serenidad Y con una sabiduría Dijo Es que yo nunca Perdí mi virginidad Todo el mundo Abre los ojos Porque claro Se sabía Que tenía hijos Y de todo Y ella dice No yo nunca Perdí mi virginidad Yo no la perdí Yo la entregué Yo la doné A mi esposo Porque era el hombre Que se la merecía Uy Gran silencio Después del silencio Aplausos en la sala Para esa señora Eso es lo que significa El cuerpo En la espiritualidad Cristiana La espiritualidad Mundana No sabe de eso Porque la espiritualidad Mundana En el fondo Que es lo que quiere Que tú tengas Mucha inteligencia Que en el fondo No es inteligencia Porque si fuera inteligencia Te llevaría la sabiduría En el fondo Es mucha Astucia La espiritualidad Mundana No te quiere Inteligente Te quiere Astuto Y la astucia Es a ver Cómo hago Caer a este A ver Cómo hago Caer a esta A ver Cómo me aprovecho A ver Cómo me aprovecho De este O de esta No Ese no es La espiritualidad Mundana Supone también En el fondo Una guerra Contra la racionalidad Lo cual es una Gran contradicción Porque si uno Piensa en la Gnosis Por ejemplo Uno se supone Que está hablando De conocimiento Pero es que El primero Que es profanado Y prostituido En la espiritualidad Mundana Es el conocimiento Si es conocimiento Pero conocimiento Prostituido Conocimiento profanado Porque el verdadero Sentido del conocimiento Como hermosamente Nos dice el Papa Benedicto XVI En algunos de sus escritos El verdadero sentido De todo conocimiento Es acercarnos Al logos divino Todo verdadero Conocimiento Es un arroyo Que si te dejas Llevar Con humildad Y con inteligencia Te lleva Al océano De Dios Entonces como la Gnosis Como la espiritualidad Mundana En el fondo Pertenece a lo que dice La carta de Santiago Es decir No es verdadera Sabiduría Si no es astucia Por favor Distinguir entre La palabra sabiduría Y la palabra astucia Distinguir cuidadosamente Entre ser inteligente Y ser astuto Son dos cosas Muy diferentes Entonces como la verdadera Sabiduría Lleva a Dios Y como la astucia No quiere que tú Llegues a Dios Entonces es una Perversión De la inteligencia No es verdadera Inteligencia Y por eso no es Compatible con el logos Por eso muchas veces Dentro de la espiritualidad Mundana Aparecen rituales En los cuales Se rompe Toda lógica Y toda posibilidad De racionalidad ¿Cómo se realiza eso? Por ejemplo En el satanismo O en la masonería Según buenos informes Que he podido leer Por supuesto No tengo constancia directa Pero según buenos informes También en la masonería Se utilizan Los sacrificios humanos Los sacrificios humanos ¿Por qué son importantes En la masonería O en el satanismo? ¿Por qué son importantes? Porque matar a una persona Inocente Es algo Que de tal manera Descoyunta De tal manera Revienta Tu capacidad de lógica Que tu razón Ya no funciona igual Después de cometer Esa clase de crímenes Entonces Ya se trata De sacrificios humanos Ya se trata De prácticas irracionales Piense usted Por ejemplo ¿Cómo se dan Las prácticas irracionales En la nueva era? Usted puede utilizar Instrumentos científicos Para medir la intensidad Del campo magnético Que tiene el planeta tierra Y usted puede saber Cuál es la influencia Que ese campo magnético Pudiera tener En seres vivos Como somos nosotros Es decir Eso científicamente Está bien estudiado Pero llega un experto De Feng Shui Y le dice usted Que tiene que acomodar La cama a tantos ángulos Para que el campo magnético Que pase ahí Le mejore el colon Claro Es una cosa Que produce risa Pero eso es lo que Estoy diciendo Precisamente Que la espiritualidad mundana Rompe con el logos Rompe con la sabiduría Rompe con la inteligencia Porque en el fondo Lo que interesa Es que Lo que interesa Es la astucia Astucia En primer lugar Del que te vende Unas velas carísimas Del que te vende Unos servicios carísimos Porque de eso Es de lo que se trata Entonces Si te das cuenta Y con esto terminamos La espiritualidad mundana Porque si no va a tocar Ofrecer desayuno aquí La espiritualidad mundana Rompe Con lo corporal No puede admitir Lo corporal Porque quiere quedarse Solo en la idea Y no puede admitir Lo lógico Porque tiene que quedarse En la astucia Oye esas dos frases La espiritualidad mundana Rompe con lo corporal Porque tiene que privilegiar La idea Es decir La astucia Y rompe con la inteligencia Porque no puede acercarse A la sabiduría Porque tiene que quedarse Con la astucia Los rostros De la espiritualidad mundana Son muchísimos Pero Hay que recordar Que la espiritualidad mundana También ha contaminado A la religión A la verdadera religión Como bien lo denuncia El Papa Francisco En varios de sus discursos Cuando nosotros Utilizamos Oiga la frase Utilizamos la religión Con pretensiones De triunfalismo Con pretensiones De poder Con pretensiones De dominación Con pretensiones De imponernos Sobre otros No estamos siendo Fieles al evangelio Y estamos cayendo En la espiritualidad Puramente mundana Bueno A la luz De todas estas aclaraciones Se supone Que el camino Debe estar Bastante despejado Para hablar De la espiritualidad Verdadera La espiritualidad Que nos muestra La escritura ¿Cuál es el punto De partida? Cuando nosotros Hablamos Cuando nosotros Hablamos de Espiritualidad Según Dios ¿Cuál es el verdadero Punto de partida? Se parece al punto De partida De la espiritualidad Mundana Porque somos Los mismos seres Humanos En todas partes Pero hay tres Capítulos De la Biblia Que le pueden Resultar especialmente Útiles Para descubrir Cuáles son Estos orígenes O estas raíces De la espiritualidad Según Dios Esos tres textos Son Ezequiel Capítulo 36 Joel Capítulo 3 Y Romanos Capítulo 7 Repito Ezequiel Profeta Ezequiel Capítulo 36 Joel Capítulo 3 Y Romanos Capítulo 7 Especialmente La última sección De Romanos 7 En la última sección De Romanos 7 Lo que muestra El apóstol San Pablo Autor de esa carta A los romanos Lo que muestra Es El drama Que vive una persona Cuando Quiere hacer el bien Pero al mismo tiempo Se encuentra Limitado Por su Propia incapacidad Por Por el Peso De su propia Concupiscencia Por el peso De sus malos hábitos Y por supuesto También por la influencia De tantas Tantos malos ejemplos Y tantas fuerzas Negativas Incluyendo La fuerza negativa Del demonio Entonces Romanos Capítulo 7 Nos presenta Ese ataque Verdaderamente Es decir Esa dificultad Que uno encuentra Entonces La verdadera espiritualidad De que nace De una doble conciencia Mis queridos hermanos De la conciencia De que yo estoy hecho Para más Y de la conciencia De que yo no alcanzo Es decir Es un reconocimiento Humilde Sincero De la propia impotencia Sin negar La grandeza Del don Al que he sido llamado La espiritualidad Verdadera La espiritualidad Según Dios Nace de ese Doble Descubrimiento El descubrimiento De que hay una Grandeza Para la que he sido llamado El pueblo de Israel Recibió la revelación De esa grandeza Especialmente A través de la ley De Moisés Porque la ley De Moisés Le reveló La dignidad Al pueblo de Israel Y le reveló La grandeza De los designios divinos Entonces yo estoy llamado Para lo grande Estoy llamado Para lo bello Estoy llamado Para lo santo Pero al mismo tiempo No puedo No puedo Me gana la pereza Me gana la mentira El hábito de la mentira Me gana Me gana mi concupiscencia Me ganan Me ganan Mis malas costumbres Me ganan Mis malas amistades Me ganan Mis deseos ocultos O yo no sé Que es lo que ¿Cuál es la ley? La llama a San Pablo La ley Que hay en mis miembros La ley Que parece haber En mi cuerpo Yo quiero Pero no logro Quiero Pero no alcanzo Y en ese momento Descubro Fíjate que se parece Mucho a lo de la espiritualidad Mundana Y en ese momento Descubro Realmente necesito Una ayuda Esa ayuda Parece descrita Por ejemplo En el Salmo 51 Dios Crea En mi Un corazón Puro Con este corazón No voy a poder No voy a poder Con este corazón Ese corazón Puro Lo anuncia Efectivamente Dios A través del profeta Ezequiel En el capítulo Que ya ha mencionado El capítulo 36 De Ezequiel Habla de eso Exactamente Os daré un corazón Nuevo Y os infundiré Un espíritu Nuevo Y haré que caminéis Según mis preceptos Es decir El sufrimiento Que le lleva a uno A suplicar Con toda la fuerza Ven 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 Espíritu Santo Es el sufrimiento De descubrir La distancia Que hay Entre Ese bien Que yo sé Que es mi verdadero bien Y este mal En el que yo vivo Cada persona Puede definir Esa distancia De un modo distinto Porque tenemos Historias distintas Para una persona Por ejemplo El gran sufrimiento Puede ser Yo soy una mentira Con patas Yo realmente Soy un hipócrita Aprendí A mentir demasiado Otra persona En el fondo Siente Que le ganan Sus malos pensamientos Su lujuria Su pornografía Su suciedad Su obscenidad Y se siente llamado A lo mejor Pero se siente Esclavizado Amarrado Como detenido Por dentro Y vive ese drama Otra persona Por ejemplo Se da cuenta De cuantas cosas Ha perdido Por su pereza O sea Toma cada uno De los siete Pecados capitales Lo que ha perdido Por su pereza Lo que ha perdido Por su codicia Esa persona Que por ejemplo Se volvió Ambiciosa Profesionalmente Ambiciosa Y ahora Quiero ser El gerente Regional Y después El gerente Nacional Y después Voy a ser Gerente En latinoamérica Y después Dominaré El mundo Y la persona Cree que va A dominar El mundo Y resulta Que no domina Ni a la esposa Ni a los hijos Lo abandonan Lo dejan solo El tipo Se alcoholiza Y él se da cuenta He convertido Mi vida En un basurero La persona Se da cuenta De lo mal Que ha vivido Es decir Esa persona Está experimentando La distancia Está experimentando El drama Entonces en resumen De donde viene De donde viene Esta necesidad profunda Del espíritu Viene de lo que se llama La percepción De la distancia Yo debería Yo quisiera No es debería Porque alguien me lo dijo No es debería Porque lo predicó Un cura No es debería Porque lo leí En una biblia Es debería Porque yo lo siento Dentro de mi Porque yo sé Que en el fondo Yo quisiera eso Pero me ganó Me ganó Me ganó La soberbia Cuanta gente Dios mío He visto llorar yo Padre Se acabó Mi matrimonio Se acabó Se acabó Pero con un llanto Desconsolado Y le pregunto ¿Qué es lo que más Te duele? Y responde Que se hubiera Podido separar Que se hubiera Podido solucionar Digo Que se hubiera Podido solucionar Pero el orgullo El orgullo No me dejó Yo dije No me dejo Y no me dejo Y ella dijo No me dejo Y entre el no me dejo De ella Y el no me dejo Mío Hicimos un abismo Y después no supimos Cómo cruzarlo Entonces la soberbia Nos destruyó La soberbia Nos acabó Entonces la persona Se da cuenta De esa distancia Ahí es donde viene La verdadera espiritualidad O sea que la verdadera Espiritualidad cristiana Siempre nace De una súplica Ardiente Ven Ven Espíritu Santo Y por eso Clamamos Clamamos El Espíritu Santo Es algo Que siempre Nos supera Es algo Que siempre Está más allá De nosotros Es la razón Por la que el apóstol San Pablo Dice En el capítulo Octavo De la carta A los romanos No sabemos Orar No sabemos Orar Cómo dice San Pablo Eso que sabía Tantas oraciones Y que había dicho Cosas tan absolutamente Sublimes Porque el dice Que no sabemos orar Una de las explicaciones De esa frase es Es que es tan grande Pero tan grande Lo que Dios quiere De nosotros Es tan bello Lo que Dios Hubiera podido hacer Conmigo El llanto más dolido De mi querida amiga De Siena Santa Catalina Era ese Todos sabemos Lo grande Que Dios hizo con ella Pero Dios Una vez le reveló Lo que hubiera podido hacer En ella y con ella Si ella no hubiera Cometido ningún pecado Los que la conocieron Siempre dijeron Que nunca cometió Pecado mortal Todos los sacerdotes Que la trataron Dijeron No tenemos noticia De que haya cometido Un solo pecado mortal Ni uno solo Pero a pesar de eso Dios le reveló En una oración Todo lo que además Hubiera podido hacer Pero tus pecados Lo arruinaron Catalina Y entra esta mujer A llorar Con ese dolor Y yo creo que Ese tiene que ser El llanto nuestro Cuando uno se da cuenta De que realmente El enemigo es el pecado El enemigo no es La política Ni los políticos El enemigo no son Ni los ricos Ni los pobres El enemigo no esta afuera El enemigo es uno mismo Con su mediocridad Con su pecado Pero me queda grande Ese es el resumen Me queda grande No puedo No lo logro De esa conciencia Brota La súplica ardiente De esa conciencia Brota Ese ardor Ese fervor Esa profundidad Y cuando la persona Empieza a aclamar Y a suplicar Y a rogar Ese don del espíritu El corazón de piedra Finalmente Se parte ¿Qué es lo que ayuda A que termine De romperse El corazón de piedra? Lo que en otras Predicaciones Hemos llamado El misil de amor El misil de amor Es la cruz de Cristo Porque frente al absurdo De un hombre Que huye de Dios Tenemos a un Dios Que persigue al hombre Frente al absurdo De un hombre Que hiere a Dios Tenemos a un Dios Que desde esas heridas Deja fluir Los ríos De su bondad Entonces Los absurdos De la cruz Son exactamente El golpe Sabiamente Asestado En el corazón De piedra Que hace que Finalmente Ese quebrante Cruja Y se rompa Ese corazón Y a través De esas múltiples Grietas Va entrando Bueno va saliendo En primer lugar Tanta basura Que uno lleva adentro Pero va entrando Ese viento Esa agua Ese fuego Esa fuerza Y en quien sucede esto En ancianos De avanzada edad A veces En jovencitos En niños A veces Esto no tiene edad Esto es muy importante Saberlo Esto es muy importante Saberlo Y por eso me parece Tan importante Y por eso me hace Tan feliz Que tengamos Niños y jóvenes También aquí Porque niños y jóvenes Han de clamar esto Esto no tiene edad Por favor salir De esa mentira De que ya después Cuando yo tenga La edad Y la barriga Y mi papá Me convertiré No Eso no Eso no se puede hacer Así Ese no puede ser El criterio Entonces La espiritualidad ¿Dónde empieza La espiritualidad cristiana? En la viva Conciencia De la grandeza Del don Para el que estoy llamado Donde está Donde está mi verdadera plenitud Y el estancamiento El freno El prejuicio La cobardía La atadura Que no me deja avanzar La conciencia De esa distancia Es la que me hace Clamar Ahí es donde viene Por supuesto Ya esto Cambia todo Esto hace Que ya uno Mire las cosas De un modo Radicalmente diferente ¿Por qué? Porque ya el centro No va a estar En el ¿En el qué? Ya no va a estar En el yo Ya el centro No está en el yo Precisamente el yo Es lo que uno siente Que por haberlo idolatrado Ha traído tantas desgracias Entonces por supuesto Que el centro No va a estar en el yo Porque yo me doy cuenta Que ha sido Mi soberbia La que destruyó Mi matrimonio Me doy cuenta Que ha sido Mi mentira La que no me ha dejado Avanzar en la vida Me doy cuenta Que ha sido Mi lujuria La que no me ha dejado Amar verdaderamente Me doy cuenta Que ha sido Mi envidia La que ha cambiado El tono de mi piel A un verde oscuro Entonces El centro ya no es El yo El centro ya no es El yo Y eso es lo más bello Cuando yo miro A esos niños Háganme el favor De querer más A ese par de niños Canonizados este año Jacinta y Francisquito Ay esos niños Hay que quererlos mucho Esos niños Si Si son una hermosura Que es la hermosura Esa es una infancia La infancia de ellos Es una infancia vivida De cara a la grandeza Que Dios les mostró Lo hermoso de Jacintica Que creo que no alcanzó A cumplir ocho años Yo no sé si llegó hasta nueve Lo hermoso de Jacinta Jacinta Marto Lo hermoso de esta chiquita Es que ella La bendita Jacinta No estaba centrada no estaba centrada No estaba centrada en ella misma Sino que ella se dio cuenta Que lo mejor que le podía suceder Es que Dios reinara O sea el verdadero centro De la espiritualidad En Dios Es el reino de Dios Y que significa el reino de Dios El reino de Dios significa Una constitución Donde todos nos respetamos Con solidaridad Donde hay verdadera justicia Y donde se respetan Los derechos de todos Ay no 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 Eso déjelo para Cuba Eso déjelo para Cuba Reino de Dios que es Que Dios reine Así de sencillo Entonces la alegría de Jacinta es esa Y el descubrir que cuando Dios reina Mira cambia afuera Cambian adentro las cosas Es decir Mi plenitud está amarrada A la gloria divina Hay un santo de nuestra iglesia católica Que lo dijo de un modo bellísimo San Ireneo Dijo La gloria de Dios Es la vida del hombre Y la vida del hombre Es la visión de Dios Mira como se complementan Maravillosamente Es decir Que la plenitud Tuya Es lo que tu encuentras Cuando buscas la plenitud divina O sea esto se parece mucho A esas parejas bellas Que las hay Esas parejas que realmente se quieren Donde cada uno está tan preocupado Que el otro se cuide Que el otro sea feliz Es que esto vale para todo Esto vale para la ternura Vale para el cariño Vale para la intimidad Mire la única clase de sexología Realmente importante en la vida Es esa Preocúpese usted Con sinceridad De que su pareja Sea realmente feliz Y que esa pareja Realmente le ame a usted Y busque en Dios Su verdadero bien Que cada uno busque Verdaderamente el bien Y la felicidad del otro Esa es la mejor sexología No requiere demasiadas acrobacias No requiere un estado físico admirable No requiere Pastillas Aditivos Juguetes Películas Vestiduras Cadenas Azotes Ay cada vez aumenta más el mercado No requiere todas esas porquerías La verdadera sexología Lo que requiere es gente Que se ama Que se ama en Dios Y que quiere lo mejor para el otro Y que quiere verlo feliz al otro Verlo pleno al otro Llevarlo a su plenitud al otro Esa es la verdadera sexología Pues eso es exactamente Lo que sucede aquí Pero traslada eso de la sexología No a la pareja Entre hombre y mujer Sino traslada A nuestra relación con Dios Es una intimidad La que Dios quiere tener con nosotros Y la que logra A través de su Espíritu Santo Por eso dice Santo Tomás Solo Dios puede resbalarse Hasta lo profundo del corazón del hombre Por eso decía también San Agustín Estás más adentro de mí que yo mismo Mire ese lenguaje que es de amor Que es casi un lenguaje erótico En el sentido más alto de la palabra Estás más adentro de mí que yo mismo Mire esa hermosura Y esa es la verdadera espiritualidad Entonces si en la pareja La verdadera sexología Consiste básicamente en que se aman en Dios Se aman impresionantemente Maravillosamente en Dios Y cada uno quiere Verdaderamente El bien del otro Y la felicidad del otro Ahora traslada eso A nuestra propia relación con Dios Por esto San Juan de la Cruz Compara la espiritualidad Con una unión esponsal Es como casarse con Dios Y por eso San Juan de la Cruz Y otros místicos Incluido nuestra doctora de Siena Han visto Que cuando uno entra En esa verdadera espiritualidad Uno como un enamorado O como una enamorada Uno lo que quiere Es que todo le salga bien a Dios Que Dios sea glorificado Y Dios que quiere Que tú seas feliz Y que llegues a tu plenitud Entonces la verdadera espiritualidad Es esponsal Es como un matrimonio con Dios Es una cosa hermosísima En donde tú buscas Hacer feliz a Dios Eso toca así un poquito Entre comillas Hacer feliz a Dios Que es Que Dios reine Que mi Dios sea conocido Que sea obedecido Que sea proclamado Que sea celebrado En todas partes Ese es tu tributo de amor Para el Altísimo Y el Altísimo Se vuelca hacia ti Oye esta frase Tan hermosa Que dice nuestro Señor Jesucristo Llegando hacia el final De su vida Padre Mire esta relación De amor Padre Glorifica a tu hijo Para que tu hijo Te glorifique Se da cuenta La circularidad Que hay ahí Esa es la hermosura De la verdadera espiritualidad Entonces el centro No está en el yo Como el centro No está en el yo La lógica Que se instaura No es la lógica De la venta Acuérdate Que los de la cienciología Quieren comprarte Y quieren utilizarte Y la masonería Quiere comprarte Y quiere utilizarte La verdadera espiritualidad Está marcada Por el regalo Está marcada Por la gracia La palabra gracia Palabra central Del Nuevo Testamento Que significa Significa El regalo El regalo Del amor de Dios Entonces la espiritualidad Está marcada Por el regalo Y como yo lo he recibido De regalo Se cumple Lo que dice Cristo Lo que ustedes recibieron De regalo Denlo De regalo Gratis Recibisteis Dadlo Gratis Por eso el esoterismo Es absolutamente Contrario a la fe cristiana Eso de que yo tengo Un secreto Y si usted me compra Mi librito Usted también sabrá El secreto Y usted Cómpreme también El librito Y usted Cómpreme el librito Y el librito ¿Cuál era? Escriba un librito Ese era Ese era todo el secreto Secreto para volverse rico Ese es un librito ¿Y qué dice el librito? Haga usted su librito Entonces por eso El esoterismo Por eso la espiritualidad mundana Siempre resbala al negocio Siempre Y por eso cuando nuestra religión Cae en el negocio Se degenera Se deprava Eso es lo que le duele tanto Eso es lo que denuncia De tantas maneras El Papa Francisco Y en eso no podemos Sino estar muy de acuerdo con él Porque es una perversión De la religión Entonces ¿Cuál es el verdadero sentido? El verdadero sentido Es ese encuentro Con el amor de Dios Que hace que yo quede Desbordado De su alegría Absolutamente feliz De lo que ha hecho conmigo Y desde ese gozo De lo que he recibido Del Señor Desde eso que yo he recibido De él Pues yo obro Como la persona enamorada Pregúntale a una muchacha A la que por fin La volteó a mirar El que ella quería Que lo volteara a mirar Claro Únicamente le preguntó Si tenemos clase hoy Pero Pero bueno Pero la volteó a mirar ¿Sí? Ella recuerda ese movimiento Como en cámara lenta ¿Cómo se fue a voltear? Si tenemos clase hoy Bueno Pregúntale a esa muchacha Que se sintió mirada Que se sintió amada Ella no necesita Que nadie Le diga Ella misma va Le cuenta A los amigos Pero sobre todo A las amigas Eso organiza Un grupo de Whatsapp Con 900 personas Para decir Que no creo Que no se puede Organizar 900 personas Para decirle a todo el mundo Miren Me aman Me dijo que sí Me dijo que sí Que sí Me amaba Es más Que me amaba Harto Mucho O sea Eso se le volvió La gran noticia Esa es la espiritualidad nuestra Es la espiritualidad De la gracia No es negocio No es secreto No es venta No es privilegio Es regalo Es regalo Del amor de Dios Regalo del amor de Dios Bueno Y de eso Tan bueno Si dan tanto Claro Pero fíjate Que hay una condición inicial De donde dijimos Que surgía todo Surgía de que la persona Ve la diferencia O sea Que evidentemente La persona Tiene que entrar en Arrepentimiento Entonces Por eso Las múltiples formas De espiritualidad mundana Lo que quieren Es quitarte El arrepentimiento Estás en adulterio Pero eso No importa mucho Eso no importa mucho Rompiste la comunión Con la iglesia Pero eso No es tan grave Eso realmente No es tan grave No te preocupes Mucho por eso Tú Perteneces Supuestamente A otra religión Pero eso Tampoco es tan grave Realmente Eso no tiene Mire Quitarle el arrepentimiento El arrepentimiento Sincero Profundo Tan profundo Como sea posible Quitarle el arrepentimiento A nuestra fe Es quitar La puerta verdadera De toda espiritualidad Por eso Pero si usted sabe Que lo que usted Le está diciendo Al sacerdote Es pecado Por más que sea Un pecado Cómodo Para usted Por más que sea Un pecado Que usted siente Que le gana Por más que usted Se Por más que sea Un pecado Que está de moda Y todo el mundo Y todo el mundo Lo practica Y hasta tiene Su propio lobby Por más de que sea Un pecado popular Con moda Con lobby Con propaganda Con representantes En el senado Con lo que sea Por más de que suceda Lo que suceda Si usted sabe Que está en pecado Si usted realmente Tiene esa conciencia Y usted va a confesarse Y por desgracia Se encuentra con un sacerdote Que pretende decirle Que eso no es pecado La manera como usted Debe actuar Es la siguiente Dígale Padre en mi conciencia Creo que si Solamente le suplico Porque es lo que usted Me puede dar Concédame la absolución Por el pecado Como esté en la presencia De Dios No discutan Con los sacerdotes No desprecien A los sacerdotes No lo hagan Pero si usted Tiene conciencia De que lo suyo Es pecado No permita Que una mala enseñanza Destruya La pureza De su conciencia Esto es muy importante En los tiempos En los que estamos viviendo Porque así fue Como empezó El protestantismo Y por ahí fue Como siguió El anglicanismo También Entonces por eso ¿Cómo prospera Una secta protestante? No preguntándole A la gente Por su vida privada Así es fácil Así cualquiera Con harto diezmo Y sin preguntar Yo también Yo también Hago Organizo así Mi grupito Y No Dios me libre Dios me libre Entonces Miren Realmente Lo de las sectas Protestantes Funciona así Es así de sencillo Así de sencillo Entonces la pregunta Que no aparece Es con quien llegaste No simplemente El llegó con ella Y ella llegó con él Ningún problema Llegó él Llegó ella ¿Cuál es el problema? Y sobre todo Ella diezma El diezma Entonces Quiere decir Que hay acuerdo En el diezmo Si hay Si hay acuerdo En el diezmo Pues ya Eso es respetable Es un acuerdo Es un principio De acuerdo Que el Señor Indudablemente bendice Con una gran prosperidad Porque hay el secreto Del diezmo Cuidado ¿No? Cuidado que hay gente Que está predicando eso El secreto del diezmo Y el secreto De sembrar Para luego cosechar Y el secreto Y eso es Es pura espiritualidad mundana Cuidado con eso Bueno Resumiendo Como ustedes se dan cuenta La idea central Es muy sencilla La espiritualidad mundana En el fondo Es una caricia Al propio yo Para que uno no se convierte Para que uno crea Que tiene ventajas Esa es la espiritualidad mundana Y la espiritualidad cristiana Real ¿Qué es? La verdadera espiritualidad cristiana Es Una Experiencia Transformante De amor Que viene de Dios Y que me hace ver La distancia Que me separa de Él Que es la misma distancia Que Él recorrió hasta mí Dándome a su divino Hijo Dándome al Espíritu Santo Y eso es lo que me transforma Eso es lo que me renueva Mientras que en la espiritualidad mundana Todo funciona desde la astucia Que es la falsa sabiduría De la que habla la Carta de Santiago En la espiritualidad cristiana En la espiritualidad verdadera Todo funciona desde la verdadera sabiduría En la cual no hay secretos En la cual hay que gritar A los cuatro vientos Que hemos sido Amados Que hemos sido Renovados Que hemos sido Conquistados Seducidos Por el amor Demos gracias al Señor Por esta hermosura Y pidámosle entonces Que nos mantenga En las sendas ¿De qué? En las sendas Del arrepentimiento En las sendas De la conversión En las sendas De la humildad Y en las sendas De la proclamación De su divino nombre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Hijo Pérez De la humildad De la humildad